Saludamos y felicitamos, si me permiten primeramente, en nombre del Gobierno Departamental, a la Cooperativa de Trabajadores del Molino, Florida, en este día tan especial, del cual pido un aplauso de todos ustedes. Saludamos al Ministro de Trabajo, Ernesto Munro, al Secretario General de la Intendencia de Florida, Álvaro Rodríguez, representantes nacionales, ediles de la Junta Departamental, presidente del Instituto de Cooperativismo, Gustavo Bernini, autoridades de la Federación de Cooperativas, autoridades del Gobierno Departamental, autoridades nacionales, autoridades e instituciones departamentales que hoy acompañan, vecinos y ciudadanos todos. Es verdad que para este logro hubo infinidad de esfuerzos de muchas personas comprometidas, floridenses y no floridenses, amigos y no amigos, autoridades departamentales y nacionales, y sé bien que en ellas se depositó mucha fe y esperanza. Muchas de estas personas hoy están aquí y otras por diferentes lugares, pero sí darles las gracias a todas ellas por haber facilitado que este logro fuera posible. Esta industria instalada en Florida desde hace muchísimos años, llamada hoy como un nuevo emprendimiento cooperativo de trabajadores Molino, Florida, nunca cerró sus puertas, nunca apagó sus máquinas, nunca dejó de sonar su sirena que nos invita a trabajar día tras día. Eso es gracias a todos estos trabajadores. Todo eso nos llena de orgullo y además sea totalmente integrada por floridenses, que funciona gracias al trabajo del hombre y de mujeres de aquí. Me encanta y quiero reconocer el coraje que tuvieron los trabajadores para tomar este desafío, de llevar adelante esta gran industria que se expande por el territorio nacional y con total mano de obra nuestra. Esta industria es el sostén de muchas familias de Florida. Lo que se elabora acá, el resultado del trabajo de todos ellos, termina en la mesa de cada floridense, de cada uruguayo. Es el alimento básico de cada hogar, por eso nos tiene que llenar de orgullo y esperanza para que los floridenses vean que aquí en Florida es posible. Aquí en nuestra ciudad y en nuestro departamento tenemos material humano de sobra, tenemos coraje, tenemos trabajadores muchos, tenemos técnicos especializados, tenemos profesionales que nos asesoren y también autoridades públicas que nos acompañen y apoyan. En el tiempo de hoy, en el cual el trabajo es la gran preocupación de la sociedad, vemos este gran logro de los trabajadores. Esta ceremonia de hoy es una fiesta de todos los que vivimos aquí y más en este año que Florida es la capital nacional del cooperativismo. Por eso y en cualquier circunstancia, el gobierno departamental de Florida será siempre un aliado de hierro de sus requerimientos. Cada barrio de la ciudad tiene sus sonidos particulares, con historia y con memoria. Esta gran casa tiene una sirena que nos recuerda. La hora de hacer cosas. Por eso aplaudimos con calor que esta casa, que por años hizo sonar la tradicional sirena para avisar los tiempos del trabajo, siga una vez más en ese camino, sabiendo que el futuro les pertenece. Gracias. Gracias.